Muy bien, amigos, amigas, resulta que se da a conocer la fortuna millonaria que tiene obviamente Romero Deschamps, ¿No? Este imperio de bienes raíces de lujo en los Estados Unidos y obviamente también se habla de esta situación, ¿No? De que se servían con la cuchara grande, con total impunidad, estos oportunistas, Romero Deschamps, Trianguló doscientos setenta y cinco millones de pesos durante los últimos tres años de Enrique Peña Nieto, obviamente, la UIF de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, amigos, encontró que en los últimos tres años de este gobierno peñista, Romero Deschamps, y su familia, reciben más de trescientos millones en depósitos, sin embargo, solo declararon en su declaración de esta de este billete ochenta y ocho punto seis millones y generaron deducciones por veinticaciones y un punto cinco millones de pesos, pero ¿Qué está pasando, amigos, amigas? Miren qué interesante está este asunto, ¿No? La Fiscalía General mantiene congeladas desde hace más de dos años todas las investigaciones, el gran negocio, el que representa la Fiscalía para Gertz Manero, porque deja los mañosos libres, pero las cuotas no se las perdona, la fiscalía utiliza, el fiscal utiliza la fiscalía para perseguirnos, ¿Qué está pasando? Bueno, vamos a darle una vuelta a todo esto, señoras y señores, que ha destapado una vez más este, estos peñistas, estos vividores, opositores, que definitivamente, bueno, pues, están hoy en el escenario nacional. Amigos, amigas, si me lo permiten, antes de avanzar con la información, con el análisis de este tema, porque, ojo, amigos, hay una situación que tiene muy incómodo, justamente, a Romero Deschamps, y es que, prácticamente, podemos decir que su marioneta, se le podría, se le podría caer, y es que oficialmente, bueno, pues, ya, como diputado, se fue el secretario general del sindicato petrolero, Manuel Limón Hernández, pero, se le ha agravado su salud, y es que está internado por el bicho, salió positivo, amigos, amigas, y es justamente, la marioneta que pretendía, Romero Deschamps, titiritear en el escenario de este sindicato, recordemos que viene esta situación de elegir al nuevo dirigente. Amigos, amigas, ahí les va para Romero Deschamps, y toda su, su camarilla. Damas, caballeros, como siempre, reciban cálido, respetuoso, afectuoso, saludo dondequiera que se encuentren, espero estén muy, muy bien, que su semana, su tarde, su mañana, su noche, miren, pinte de rechupete, que gusto, como siempre, poder acompañarles, muchas gracias por la confianza que nos brindan, gracias por darnos la oportunidad de llevarles, como siempre, esta y toda la información. Pues, bueno, amigos, vamos dándole por parte, se da a conocer que la UIF, asciende en cuenta, que en estos tres últimos años de Peña Nieto, Romero Deschamps y su familia, reciben más de trescientos millones en depósitos, ¿verdad? en tres años, los lujos del clan Romero Deschamps, no han parado, aunque se tiene una denuncia en contra del ex líder sindical y su familia por enriquecimiento ilícito, la UIF detectó en conjunto depósitos por más de trescientos millones de pesos, así como más de ochenta mil dólares, y retiros por doscientos setenta y cinco punto dos millones de pesos, además de movimientos en bienes raíces. Ok, bueno, hasta ahí dice uno, ah, bueno, pues, órale, ahí andan estos estos oportunistas, ¿verdad? Nada, nada nuevo, ¿cómo no, amigos? La verdad es que este asunto está muy, muy machuchón, porque Romero Deschamps, bueno, pues, no debe de andar libre, ¿verdad? No debe de andar libre. Señoras y señores, se daba a conocer justamente esta nota, que la UIF tiene dos denuncias contra Romero Deschamps, por depósitos, por trescientos nueve millones de pesos, de pesos, el presidente López Obrador dijo que corresponderá a la fiscalía determinar este asunto. Luego, ¿sí? Se hablaba de esta otra situación, que Romero Deschamps, amigos, ¿verdad? Romero Deschamps tiene siete denuncias, señoras y señores, pero ninguna orden de aprehensión. Según explicaba Gertz Manero, las denuncias en contra de Romero Deschamps fueron hechas por grupos disidentes del sindicato de trabajadores petroleros de la República Mexicana. Así, ¿verdad? Bueno, que no había. Luego, resulta, señoras y señores, que se da a conocer que los Romero Deschamps mantienen este imperio en Miami por ciento treinta millones de pesos. A pesar de que la UIF ya documentó y entregó pruebas de cómo los Romero Deschamps amasaron un imperio, amigos, de bienes raíces, la denuncia cumple, pues, ya dos años, cuatro meses aproximadamente, sin que haya avanzado en algún proceso. Y ahí es donde me llama la atención justamente este tuit. La fiscalía mantiene congeladas hace más de dos años, todas las investigaciones, ¿verdad? ¿Qué dice justamente esta nota, amigos, amigas? Bueno. El clan Romero Deschamps sigue disfrutando de lujo en Miami sin penas, aunque existe una denuncia de la UIF en contra del ex líder sindical por enriquecimiento ilícito por la inexplicable multiplicación de bienes inmuebles de su familia al sur de Florida. La Fiscalía General de la República mantiene congeladas desde hace más de dos años todas las investigaciones, a pesar de que ya la UIF documentó y entregó las pruebas de cómo los Romero Deschamps amasaron este imperio. Esto en tierras floridianas, amigos, asciende este imperio a más de ciento treinta millones de pesos, incluye departamentos en algunos de los condominios más exclusivos de la región, y estos son, mire, los los condominios que están obviamente ahí marcados, señalados, aquí está. departamento, ubicación en Collins Avenue, ¿verdad? El costo, noventa y dos millones de pesos, este es el otro, amigos, este también propietario, Juan Carlos Romero Durán, diecisiete mil pesos, la renta, la renta. Ok, este otro, ubicación en Sun and Lake, esto en Coral Springs, en Florida, propietario José Carlos Romero Durán, costo tres millones de pesos, ¿verdad? Este otro, un departamento ubicado en el centro financiero de Miami, con un costo de doce a veinticinco millones de pesos, el mismo propietario, y este, vean nomás esto, qué excentricidad, amigos, ¿verdad? Ahí está, también, en esto, en el centro financiero de Miami, con el mismo costo de doce a veinticinco millones de pesos, y ahí, bueno, pues, es lo que escribía Alonso Castillo, el gran negocio, el que representa el fiscal, la fiscalía para Gertz Manero, ¿verdad? Y ya, se ha dicho, justamente, también está otra parte, amigos, amigas, ¿verdad? La muy mala relación entre Santiago Nieto y Alejandro Gertz Manero podría llevar a que la fiscalía no utilice las investigaciones de la UIF, la fiscalía lleva un récord negativo en este tipo de delitos, advirtió Salvador Mejía, especialista en prevención de lavado de dinero, en entrevista con Luis Cárdenas, ¿verdad? Pues, prácticamente, podemos decir, lo están protegiendo, o qué está pasando, y es que, miren, este es el títere, amigos, la marioneta de Carlos Romero Deschamps, Limón Hernández Manuel, quien ya terminó, este, como como diputado, y es uno de los brazos fuertes, o quien pretende, obviamente, Romero Deschamps dejar al frente de este sindicato, sin embargo, se da a conocer, amigos, amigas, que se agrava el estado de salud del líder petrolero Manuel Limón Hernández, ¿verdad? Sumado a los problemas que hoy enfrenta la empresa del Estado mexicano, como es, por un lado, la disputa interna de designar el próximo dirigente del sindicato, por el otro, la renovación de contrato colectivo del trabajo, el cual ya se ha retrasado por lo menos ocho meses, ante las protestas de los empleados petroleros, se agregó la gravedad del estado de salud del actual secretario general interino, Manuel Limón Hernández, quien desde hace días se encuentra internado en un hospital. Pues ahí está, mis amigos, mis amigas, ¿verdad? ¿Qué tal esta información que ha salido de último minuto, señoras y señores? 275 millones de pesos y evadió impuestos. Esto en la segunda mitad del sexenio del presidente Enrique Peña Nieto, el clan Deschamps, pues, hizo las declaraciones a medias, ¿verdad? Operaciones que hicieron muy bien pensadas, un esquema que le permitió al ex líder del sindicato de petróleos mexicanos utilizar aparentemente a esposa, hijos y sus respectivas parejas, y a su cuñado como presta nombres para triangular recurso, y evadir impuestos, señala un reportaje de los medios nacionales. ¿Qué tal? Se fueron con la cuchara grande, ¿verdad? Ya prácticamente podemos decir que se acerca el adiós al charrismo, amigos. Más de veinte trabajadores de este sindicato han levantado la mano para ponerse ya en el reflector y buscar suceder a Romero Deschamps, entre ellos la senadora por Morena, Cecilia Sánchez, César Pecero, y Sergio Morales. Son parte de quienes ya están con la mano arriba diciendo, hey, acá queremos, queremos chambear, ¿verdad? Son más de veinte trabajadores que han levantado la mano. Amigos, amigas, el gremio petrolero busca darle la vuelta a la página de la era Carlos Antonio Romero Deschamps. El proceso para renovar este sindicato dio inicio ya hace unos días con el arranque de tres aspirantes, entre ellos a quien les comentaba, ¿verdad? Quien presentan un proyecto para acabar con el charrismo en el gremio. Los otros dos aspirantes a candidatos son César Pecero y Sergio Morales Quintana, quienes están buscando buscando chambear. Este sindicato cuenta con noventa y dos mil seiscientos sesenta y seis trabajadores de planta distribuidos en cuatrocientos setenta centros de trabajo, se encuentran sin secretario general desde el dieciocho de octubre del dos mil diecinueve, luego de esta polémica renuncia de Carlos Romero Deschamps, que si se fue, que si no, se fue, ¿verdad? Venga, pues, ahí está mis amigos, mis amigas, como justamente se viene dando a conocer esta situación. Amigos, regálenme su comentario, por favor, en la cajita de las opiniones, se lo voy a agradecer muchísimo, gracias, como siempre, por darnos la oportunidad de informarles, gracias a todos ustedes por el tiempo que nos regalan y llegar hasta este minuto del video. No deje de ponerle su likecito al video, suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones. A nombre de toda la producción, señores y señores, soy Polo Puga, si el creador no dispone de otra cosa, nos vemos en el siguiente, en el siguiente video. Adiós.